Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de meditar la Palabra del Señor, vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ayude para entender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor, para que cada día la belleza de la Palabra nos toque y nos transforme en nuestra persona entera para vivir como hijos de Dios. Hoy, en el Evangelio de San Mateo, Jesús habla la urgencia de sus colaboradores para ayudar, vender y anunciar el mensaje de Jesús a la gente. Porque Jesús veó a la gente como ovejas que no tiene pastor. En primer lugar, nos da confianza a nosotros, pero a la vez que buscadores de Dios, se nos invita a ser anunciadores de Dios, a comunicar nuestra esperanza a los demás. También Dios quiere heridas, pero a la vez nos encarga que nosotros también vendemos heridas a nuestro alrededor. Ahora Cristo no va por las calles curando y librando a los posesos, pero sí vamos los cristianos con el encargo de que seamos adviendo y profeta Isaías en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra comunidad, en la parroquia y en la sociedad. Y eso lo cumpliremos si a nuestro alrededor crece un poco más la esperanza y las personas que conviven con nosotros se sienten amadas y ven como se les curan las heridas y se va remediando su desencanto. Por ejemplo, la Virgen María también nos da ejemplo en las páginas del Evangelio de hoy de saber mostrarse cercana a lo que la necesita. Ella está contenta con el anuncio del ángel, pero corre a ayudar a su prima en los trabajos de su casa. En Caná está el quite de la pura de los novios. Dios se intercede ante su Hijo para que les propone vino, la Virgen creyente y a la vez la Virgen cervecial. Pues mis queridos hermanos, pidamos a Virgen María que nos ayude en este tiempo de Adviento acercar cada vez más a Jesús y recibiendo la fuerza del Espíritu para que salir de nosotros mismos y ayudar a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga. Un abrazo grande a todos. Paz y bien. Un abrazo grande a todos.